Estas mujeres se olvidaron de sus problemas y al ritmo de canciones de moda, dijeron basta a la violencia, en el Baile Tom por la Paz, organizado por la Subgerencia Municipal de Derechos Humanos. Bueno, lo que hemos querido reflejar con este Baile Tom por la Paz, estamos cerrando el programa que hemos realizado por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que ha sido el 25 de noviembre. Y queremos con esto darle alegría a la mujer, decir que las mujeres pueden tener una vida feliz, quieren vivir en paz, sin violencia, dentro de sus familias o con sus parejas. Esta actividad es una de las estrategias para reducir el maltrato a la mujer y la violencia familiar. Según María del Carmen Herrera, el machismo sigue imperando en la mayoría de hogares. La mujer en este momento está participando en diferentes actividades económicas, sociales, y a veces el compañero no los comprende y quiere que la mujer se dedique solo al hogar. También el problema es por el tema de los hijos, a veces hay problemas porque el conviviente se quiere llevar a los hijos, la mujer de repente protesta. Este despacho también ha involucrado a los colegios y universidades en la lucha contra el maltrato a la mujer, que ya ha cobrado vidas. Lamentablemente, la mayoría de casos no son denunciados. Estamos haciendo sesiones con padres de familia, con alumnos, con maestros, porque es importante trabajar esos tres estamentos. En este momento también hemos captado promotores a nivel de las universidades, porque también hemos visto que hay alguna incidencia de violencia entre las jóvenes parejas que se van formando. Al final del bailetón fueron premiadas las mejores bailarinas en las categorías juvenil y adulto. El evento se realizó en el complejo recreacional La Rinconada.